No he venido a pedirte Como suelo, Señor Si antes de yo clamarte Conoces mi petición Solo quiero escucharte Por el tema, Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho